Que ya sabe lo que yo quiero ya Chiquita la ropa de pasión lento Me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy No fui no, no fui no, no Te imagino ya en la suite, suite, suite presidencial Si hay mucho tequila, tap, con limón y salsa Tu body sexy, si luce fenomenal Con la vista frente al mar Pero hoy viene un tsunami descomunal Yo dándote una noche de esas que te gusta No te cae la loca que tú sabes de eso Una noche de esas que te gusta A ti lo que te gusta es sexo Dime cuándo, dime dónde Me caigo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Hoy, hoy, hoy Quiero una noche contigo Baby, hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo, bebé Hoy, hoy, hoy Con todo el peso tú me vas a sentir Te estoy pelando Me debes una Y hoy se la estoy cobrando Ven saldando Que ando cazando Tiempo al tiempo Por eso estoy esperando Pa' verse que tú eres la favorita Toda la que te subestima Solo quiero tu cuerpo Si quieres, úsame Fuerte como vine a la roca Si quieres, próbame Solo quiero tener tu cuerpo Y entonces comértela completa Toda, 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 toda Te voy a dar castigo Tú me dices sí Pero osigo si te cojo en el cuarto Y nos revolcamos en el piso Estoy internacional como el pasaporte Así que no vengas con ese fronte Y ponte cómoda Que me toca a mí Tú sabes que sí Que yo te llevo a la ecstasy Y tocó tu cuerpo en diferentes posiciones Te hago el amor mientras escucho mis canciones Tu cuerpo me llama Que quiere que la haga el amor Y que nos lleve al descontrol Hoy, hoy, hoy Te voy a dar puro castigo Hoy, 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 hoy Pero una noche es contigo Hoy, 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 hoy Sé que estás buscando lo mismo que quiero yo Hoy, hoy, hoy Y yo quiero una noche contigo Y dale, ponte, rompe Tú mames se fronte Tú me dices, mamá, si tú quieres Y dale, ponte, rompe Tú mames se fronte Tú me dices, mamá, si tú quieres Tú me dices, mamá, ¿qué vamos a hacer? No te cuento para ti, mi mujer Quiero hacerlo ya de una vez contigo No perdemos más el tiempo Aprovechalo que ahora es el momento Pero no te demores más que ahora Yo quiero tu cuerpo Completa pa' mí, te quiero La noche está buena para hacerlo Hoy, contigo arriba Hoy, casi te quería Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro cástigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Musicólogo, tímenes, bate la masa. Ya, a te la acaba el tiempo. Oh, oh, oh. Oye chamaco, y norotro estamos grande pal cuento el cuco. Yeah, y a lo haré llori. El máximo líder y parruque. El tayer o. O o o o o. The most powerful rookie. Farrumbo Comandando la carretera Tihuahua No te va a nacer Estos controlan el movimiento urbano, oíte Restish Nosotros tenemos el control El cartel Gelo Hay pauta